Cuando yo me vaya y la música se transforme en silencio Cuando yo esté lejos y solo quede en mi sitio y a vacío No me olvides, recuérdame en cada canción que te cante No me olvides, que dentro de mi corazón te llevaré No me olvides, porque yo nunca te olvidaré Gracias por tu cariño Por la amistad que me has mandado Gracias por tu sonrisa Por la alegría que hoy me has dado No me olvides Pues así es María Elena La Voz de los Bips mañana celebra su cumpleaños Ahí viene el ballet a darle su abrazo Y nosotros le damos un aplauso grande Grandote, grandote el aplauso para María Elena, para sus papacitos, para sus hermanitos, para toda su familia Yo quisiera un aplauso más grande A ver el aplauso bonito A Elena, que la pase bonito Con toda su familia Con toda su familia Con toda su familia Y que si Dios quiere Ahora que vienen Fiestas importantes para los Bips Siga celebrando su cumpleaños Así es que La Voz de los Bips Mañana tiene una gran fiesta en su casa Y que la pase bonito De parte de mi familia Muchas felicidades, María Elena Y de parte de todo el equipo De la fiesta de los Bips Pues no la están viendo Ya quiere llorar Pues ya lloró Pero es de alegría ¿Verdad, María Elena? Así es Bueno, no hables Mientras Maelena llora un ratito Porque es muy sentimental Yo doy el saludo a todos nuestros amiguitos que están celebrando su cumpleaños Hoy, abril número 8 A Eleuterio, a Jorge y a Juan Mora Un saludote y un abrazote Pues muchísimas gracias a todos por sus muestras de cariño Gracias a todos Gracias al profesor Pilocho, a la comadre Lupita Gracias a Hilda, gracias a todos A todos, a los chitos, a la comadre Lupita ¿Cantas tú o cantas? No, yo voy a cantar ¿Cantas tú? Sí Saludamos también a Gabriel Eduardo García Morales De parte de mamá, Blanca Alicia y su madrina Rosario, su abuelito, Natalia y Abraham Felicidades Felicidades Hoy que cumples un nuevo año Con alegría Te cantamos hoy aquí Que nunca falte Que nunca falte En tu vida ilusiones Porque el futuro Tiene un sitio para ti Vamos a cantar todos Felicidades 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 Que siempre ría Tu corazón ¿Quién es? Felicidades 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 Oye, qué bonita batería Mira, se parece a la mía, nomás que está más chiquita ¿Verdad? Los niños ya están comenzando también a tocar instrumentos Un aplauso fuerte para este niño ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo se llama ustedes? Un 6 ¿Cómo dijiste que te llamabas? ¿Eh? ¿Qué dices? Le hace igual que Chabelo, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Alejandro Alejandro ¿Cuánto tiempo tienes tocando la batería? No sé ¿Hace qué, medio año? En diciembre, ¿verdad? Por culpa de los Bips, ya me dijo tu papá Es que el niño tocó la batería y la pidió igualita a la de los Bips Es exactamente el mismo color, más que en pequeño Y dijo que quiere acompañarme a una canción ¿Ustedes creen que me la puede acompañar? Vamos a darle un aplauso para que me acompañe un tema de Rock and Roll ¡Listo! Viene la música, vamos a ver qué tal sale ¿Eh? ¡Vamos! ¡Aplaudiendo! ¡Vamos! ¡A ti! ¡Venganse a cantar, muchachos! ¡A la música, no esbo! ¡A la música, no esbo! ¡A la música, no esbo! ¡A arriba, pa abajo, me busca! ¡A arriba, pa abajo, me busca! ¡Si te quieres y me quieres a mí! Bueno, pues aquí estamos ya con nuestros primeros amiguitos Que participaron el jueves pasado en Aficionados de... ¡Saúl! ¿Quién fue, Marta? Vamos a dar inicio a esta sección Con Olga y Aracema Hernández, que tiene 10 años Con Verónica Hernández, que tiene 9 días bailan Me gusta ser sonrisa Miradas fuertes, besos de amor Intermitente, si ya ahora no Pretende ser artista y espectador Pero tus obras me invitan a creer Y tu mirada entra en mi ser Ya vive dentro Ya lo ves Me gusta ser sonrisa Sobre tus labios siempre están Me gusta ser poetisa Estaforizar Que bonito de veras recordar la música de rock and roll A través de una niña que se llama Gabriela Elizabeth Gutiérrez López Que tiene apenas 8 años Y ya baila el rock de la cárcel Todo el mundo goza Todo el mundo en la misión Correa la bola en el rock Corre Corre es el tema que a continuación les vamos a presentar con Barbarita Nancy Martínez Barrera Que tiene 11 años Que tiene 11 años y con Katia Lisbeth Vázquez Guajardo Que tiene 10 años Corre, corre, corre por tu levar Corre, corre, corre sin mirar atrás Corre, 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 te voy a atrapar Corre, 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 ya no puedo Corre, 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 Cecilia Valderas, que tiene 14 años Y Magaly Ortiz, que tiene también 14 años Presentaron un tema que es muy tierno De Microchips ¡Angelo! Vamos a ver Tú venías a dar un show en mi ciudad En la cena que fui Solo un asiento vi Herente junto a ti La canción en que estás tú ¡Angelo! La canción en que estás tú ¡Angelo! 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 A tiempo Te volví a encontrar Un programa de televisión fue luchar Me encantó verte ahí Y así escribir La canción en que estás tú ¡Angelo! La canción en que estás tú ¡Angelo! Cecilia Berenice Covarrubia Chávez, tiene 10 años Ella nos baila un tema de Yuri que se llama ¡Hombres al borde de un ataque! ¡Hombres al borde de un ataque! ¡No hay novio que lo resista! ¡Ya ven! ¡Aclaman todos mis vidas! ¡Hombres al borde de un ataque! ¡Esté los borde de un ataque! ¡Sí! ¡Hombres al borde de un ataque! ¡Sí! Realmente este número que van a ver ustedes está pero, pues digo, tiene mucho ritmo tropical, lo hacen dos niños, Priscila, Lisset, Ruiz Mireles que tiene apenas tres años, Oscar Omar Ruiz Mireles que tiene cinco años y nos presenta, ya no soy abusador, ya no soy abusador, ya no soy abusador. Ahora dices que quiero volver contigo, ahora dices que quiero volver contigo, tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido, tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido, y yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy abusadora, yo no soy. ¡Ay, negra! Pues estamos listos para presentarles a Jessica Yadira Treviño, tiene cinco años y a ella le gusta demasiado la música de los VIPs que nos presenta el tema de... ¿Qué? ¡Basta allá! ¡Basta allá! ¡Basta allá! ¡Y no se pone a trabajar! A diferencia no le he 선�shohado Porque cuandoí que te Evans Ya estaré muerda de dolor ¡Basta allá! Tiene que haber algo que friende Porque de aquí voy a salir Ejaviera, voy a contar Para que pare de decir ¡Ya quería! ¡Ya quería! ¡Ya quería! ¡Ya quería! José Luis, Jaime, Víctor, Argelio y Pepito Presentaron un tema de menudo y yo creo que sí la hacen Vamos a verlos, ustedes dicen ¡Baila con mi sombra! Los jóvenes también están aquí en la fiesta de los discos ¡Bailo! ¡Bailo hasta caer! ¡Con mi sombra en la pared! ¡Nada que temer! ¡Bailo con mi sombra en la pared! ¡Bailo con mi sombra en la pared! ¡Bailo con mi sombra en la pared! Quien se lleva el triple cassette de los Bips es nada menos y nada más que... ¡Ahhhh! ¡Bailo con mi sombra en la pared! 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 Si yo soy abusadora, hoy eres el abusador Hoy me conocen por tu boca, mi esquina Hoy me conocen por tu boca, mi esquina Me dicen abusadora, por las cuatro esquinas Me dicen abusadora, por las cuatro esquinas La canción en que estás tú, Angelo La canción en que estás tú Y después de una hora ya me emocione Cuide el nervio en el momento en que estás amudo Busque el carne más rojo, el polvo más liso Todo, 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 todo Querías un abusador y mi nombre me pregunto Estuvo bien, estuvo bien el robotito hoy, este sábado Estuvo muy reñido, así es que, ¿saben qué? Vamos a darles un aplauso a todos los niños Más de nada las gracias por participar en este juego De aficionados de Raúl Nos vemos, nos vemos el próximo jueves Desde Monterrey, Nuevo León, México Sus amigos, Los Bips Les dan las gracias por haber estado aquí en esta fiesta 15 de abril 15 de abril es el aniversario de sus amigos Los Bips Estén pendientes ¡Arriba a todos! ¡Arriba a todos! Todo pronto volveremos contigo a gozar Que el viste de los Bips Tan solo va a estar tú Gracias Sergio Tapia Realizó este programa Muchas gracias